Bienvenidos y señores, sean ustedes muy buenas tardes y nada bienvenido al mundo 007 donde se llama la de un cuarto internacional en la red de Bogotá El número 10 de la telecine está marcado en el centro ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tome la máscara más cercana y haré la para iniciar el triunfo de oxígeno. Coloque la zona de nariz y boca. Ajuste la bandera cerca del ruedón de su cabeza y respire normalmente. Luego podrá ayudar a las personas que necesiten su asistencia. Conserve la máscara puesta hasta que indiquemos que la situación es normal. ¡Suscríbete! ¡Señorna! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!